¡Viernes de intenso, denso y fogoso humo! Yo soy Erena Suárez. Y yo, Valeria Gómez. Bienvenidos a YouNews, en Noticiero Digital de Cato Media. Veamos los titulares. La narcofiesta del día. La policía entró a una fiesta en una finca en Vía a la Costa y detuvieron a Jacobito Bucaram y a un líder de banda. Ah, y a Gilberto Santa Rosa, pero no era el real, pero sí estaba de allanar a Peralta. En fin, aquí se los explicamos todito. Y mientras tanto, dos delincuentes peligrosos escapan de custodia del Estado. Todo bien, todo correcto. Y la ONU vota a favor de Palestina. La Organización de Naciones Unidas, por un amplio margen, vota a favor de reconocer al Estado de Palestina como país y hacerlo parte del Consejo de Seguridad. Nueve países se negaron. Argentina, el único de Latinoamérica, en votar no. Empezamos el día con un farrón de grandísimas proporciones. Un fiestón que, al parecer, celebraba el cumpleaños de alguien y que terminó con un Bucaram detenido. La Dirección Nacional de Antinarcóticos de la Policía Nacional realizó un operativo a la marugada de este viernes en una finca ubicada en el kilómetro 30 de Vía a la Costa, mientras en estas instalaciones, que estamos observando en imágenes, se realizaba una fiesta de cumpleaños. Buscaban a blancos de alto valor luego de semanas de investigación. Así es, en la mañana, después de una semana donde el gobierno estaba señalado por todos los lados, de pronto esta fiesta tapó todas las luces. Pero vamos a los hechos. La policía llegó en la madrugada a la finca San Andrés, en el kilómetro 34 de Vía a la Costa, donde se llevaba a cabo un farrón al que tristemente no fui invitada. Pero bueno, ese no es el caso. En el lugar, la costa estaba Power. Artistas como Dayana Araperalta y Nelson Velázquez estaban en el lugar cuando la policía llegó y los detuvo a todos. Enseguida, la información que comenzó a circular en las redes sociales fue que en la detención se llevaron a alias Feder, miembro del grupo delictivo Las Águilas, a Jacobo Bucarán, hijo del expresidente de la República, Abdalá Bucarán, y a un artista internacional. Antes de cantar mi primera canción, quisiera invitar al gestor de todo esto, el señor... El supuesto artista internacional habría sido Gilberto Santa Rosa. Y por supuesto, eso se viralizó. La sola presencia de un artista de ese calibre hace que todo se magnifique más. Bueno, pues resulta que en la narcofiesta sí había un Gilberto, pero no el Real, sino un imitador. También me conocen como el Chino Lecuna, soy el doble internacional de Gilberto Santa Rosa. Es una copia, una burda copia. Y de esto no solo nos enteramos porque el Gilberto Real tuvo que dar una entrevista aclarando que llevaba una semana en Miami y anoche viajó desde ahí a Boston. Se saben muchas cosas de la fiesta, que hubo 120 detenidos y un montón de armas. ¿Saben qué es lo que no se sabe? El cumpleañero organizador de la fiesta. Solo hay una fotito por ahí, pero nada chequeado. Pero imagínense lo ecuatoriano que es esto, que los narcos ecuatorianos no pueden ni traer al Gilberto Santa Rosa Real, sino a uno falseta. Pero no dejes que esto te distraiga de lo importante. El gobierno no sabiendo controlar lo más elemental del funcionamiento del Estado. Así es, se les escaparon dos sujetos a la policía. Dos criminales. Uno de ellos sentenciado por violación que estaban en el hospital Montesinaí. Y uno pensaría que la desaparición de dos tipos peligrosos de la custodia estatal es tremenda noticia, pero más se agrava la situación tomando en cuenta que mientras esto pasaba, buses de la policía iban a recopilar a los fiesteros de la finca. Pero terminamos con una noticia histórica. En la Asamblea General de la ONU de hoy, Palestina ha sido reconocida como Estado y aceptado como miembro de Naciones Unidas con 70 votos. La completa locura la puso el representante de Israel, que un video que quedará para la historia, rechazó la decisión y rompió varias copias de la carta de la ONU para mostrar su rechazo. Por otro lado, el representante de Palestina habló y celebró el triunfo en su intervención. Como sea que salga esto, es un día histórico y esperemos que un paso más cercano al cese al fuego en Gaza. Ustedes vayan a los comentarios y respóndanos, ¿ya le compraron regalo a sus mamis? Y por supuesto, abrácenlas mucho, tengan un gran fin de semana, así como este perrito. Un gran abrazo y feliz cumpleaños al esposo de Kari, a Arturo, que ya llegó a las tres décadas. Ah, no, al tercer piso, ya cumplió 30, ya cumplió 30, sí. ¡Chupi, chupi, chupi!